hola hola mi gente en este vídeo les traemos un tutorial isimo sobre cómo tener más seguidores en nuestra cuenta de facebook antes de comenzar con este vídeo te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo te llegue la notificación y no te pierdas uno de mis vídeos y no te olvides de dejarnos un pulgar arriba antes de todo te invito a seguirme en mis cuentas oficiales facebook e instagram el link estará aquí en la descripción déjanos ese pulgar arriba para subir el próximo vídeo que será cómo tener más seguidores en nuestra cuenta de instagram sin nada más que decir comencemos con el vídeo bueno mi gente para tener más seguidores en nuestra cuenta de facebook tenemos que hacer lo siguiente primer paso y nos a nuestra cuenta de facebook nos dirigimos a facebook ok esperamos un momento una vez estando aquí nos vamos donde están las tres rayitas del lado derecho la parte de arriba muy bien clickeamos ahí ya después nos dirigimos hacia abajo buscamos dónde están configuraciones clickeamos en configuraciones muy bien una vez estando ahí bajamos abajo buscamos publicaciones públicas ok clickeamos donde dice publicaciones públicas una vez estando ahí lo que tenemos que hacer es quién puede seguirme en facebook muy bien colocamos público ok muy bien eso es para cuando eso es para para que podamos tener más seguidores y la gente nos pueda seguir ok muy bien mi gente el segundo paso muy sencillo pero antes de todo voy a dirigirme a mi perfil para mostrarles a ustedes que esto no es ni un truco ni nada para que vean que todo es legal como ustedes pueden ver tengo 11 seguidores después de esto vamos a tener más seguidores muy bien mi gente nos vamos al navegador muy bien mi gente esperamos que se cargue ok mi gente yo voy a buscar la página que es que list a buscar aquí les estoy muy bien mi gente una vez estando aquí el link de esta página les estaré dejando acá abajo en la descripción que se llama aquí les entonces muy bien mi gente también lo que tenemos que hacer y de abajo y donde está esta parte donde dice el login método clickeamos ahí muy bien mi gente clickeamos ahí ok mi gente aquí bajamos abajo clickeamos donde dice generar acceso token generamos ahí clickeamos ahí perdón muy bien aquí nos va a pedir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña muy bien mi gente yo voy a parar el vídeo para para tener un poco de seguridad muy bien mi gente en tres muy bien mi gente una vez estando aquí colocamos donde dice generar acceso token muy bien mi gente es recomendable con colocar la contraseña y el correo electrónico totalmente bien porque después no nos va a salir muy bien mi gente bajamos abajo como ustedes pueden ver esta esta dirección tenemos que seleccionar todo y copiar muy bien hacemos lo siguiente seleccionar todo ponemos copiar y una vez puesto copiar clickeamos donde dice copy upload clickeamos en el espacio para pegar muy bien mi gente colocamos pegar una vez pegado con lo clickeamos donde dice login muy bien clickeamos ahí ok mi gente ok mi gente una vez hecho eso esperamos un momento ok mi gente aquí nos dirigimos a la parte de abajo donde dice fb auto for your world entonces clickeamos ahí clickeamos ahí una vez clickeado ahí esperamos un momento ok aquí nos dirigimos a la parte de abajo donde dice bueno mi gente como ustedes pueden ver aquí apareció nuestro perfil y una vez estando ahí podemos tener más seguidores en nuestro en nuestro perfil de facebook ok mi gente una vez estando ahí colocamos donde dice auto for your world ok mi gente ok mi gente antes de todo les quería decir que es recomendable cambiar la contraseña por seguridad muy bien mi gente ustedes pueden volver a hacer después de un determinado tiempo que la página les dé muy bien una vez dicho esto clickeamos donde dice auto for your world muy bien ok mi gente esperamos está recopilando nuestros datos para tener más seguidores ok mi gente como pueden ver dice aquí tú cuantas a los 10 minutos de tiene 10 seguidores muy bien mi gente aquí podemos volver a hacer lo mismo en 30 minutos ok mi gente ok mi gente lo que podemos hacer muy rápido y sencillo y fácil muy bien mi gente nos dirigimos al tercer paso a nuestro facebook muy bien mi gente yo estoy haciendo desde el facebook live ok tenemos 22 seguidores y así podemos hacer y tener más seguidores hasta llegar a 1000 seguidores muy bien mi gente espero que les haya gustado este video no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video te llegue a la notificación déjanos un pulgar arriba y no te olvides de comentar porque ya viene en el próximo video como tener más seguidores en instagram muy bien mi gente no te olvides de comentar y no te olvides de comentar de suscribirte a mi canal y me sugerirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima suscríbete ya 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 adelante